El pasado fin de semana, Protección Civil Municipal de la Unión fue alertada de la llegada de cuatro personas provenientes de Nicaragua, las cuales eran salvadoreñas y trataban de evitar las autoridades para no ir a cumplir con la cuarentena. Nos cayó una denuncia, en la cual una lancha estaba desembarcando en el muelle municipal, cuatro personas, dos adultos y dos niños, dos mujeres, provenientes de Nicaragua, de nacionalidad salvadoreña. Ellos salieron en febrero, vivieron en Nicaragua todos estos meses y hoy debido a esta cuarentena y toda la emergencia, pues ellos decidieron retornar hoy acá a El Salvador. La cuestión fue la situación como ellos ingresaron al país de una forma ilegal que ni inmigración de Nicaragua sabía, ni inmigración de aquí, sino que hasta que nosotros pasamos el aviso a las autoridades para que ellos pudieran actuar ahí. Según Álvaro Figueroa de la Comisión Municipal, esas personas eran residentes de San Salvador y venían dos adultos y dos menores de edad. Según dicen que hasta taxi tenían ya pagado, ¿verdad? Para que se subieran y como que sin nada, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la gente está pendiente y sí, se actuó y se retuvieron ahí. ¿Qué protocolo activarán ustedes en ese caso? Pues lo primero es la retención, ¿verdad? Mantener la distancia. Luego, pues hablarle a la OSI, que es la unidad que carga de evaluar. Yo sé que les está atacando un trabajo pesadísimo, grande. Y nosotros, pues igual, estamos ya prácticamente bien cansados de todo este gran trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Así que el día de ayer, pues fueron retenidos y ya fueron puestos en cuarentena. Fueron evaluados y ya fueron puestos en cuarentena. El llamado es para la población de acatar las recomendaciones de las autoridades correspondientes para evitar el contagio del coronavirus. Fueron evaluados.